Gente, nosotros somos Jefe Fierro Hay una canción, se llama por nombre La Robia y La Morena Para toda la gente que nos sigue Y hay un saludo a Antonio Enríquez Hasta Nuevo México Espero que les guste Y esto dice que suena AS Estoy creyendo una rubia Que a una morena también No hay un polvo al decirme La dos me quieres muy bien Sé lo que me aconsejas A ti que te quieren decir Estoy creyendo una rubia Que a una morena también Los labores crecieron Mejor se puso a llorar Y en el rumbo de tantas estrellas Ningún danoso par Se va a ver si no Mejor se puso a llorar Que pregunta maldito Que pregunta maldito Que la ruina buena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntaba de amor No hay un saludo a Dios No hay un saludo a mi mundo Que lo quiero Que se puso a llorar Nos dejo desde el cielo Y en el rumbo de tantas estrellas Viviendo entre tantas estrellas Ningún danoso par Que nos pusieron en el cielo Mejor se puso a llorar Que una estrella me dijo Que pregunta maldito No hay un saludo a mi amor No hay un saludo a mi amor No hay un saludo a mi amor No hay un saludo a mi amor